Empezamos un nuevo vídeo y os voy a enseñar cómo hago una jardinera para las plantas y también un fuera para que no me crezca maleza, como ya viste en vídeos anteriores, estoy un poco harto de corta maleza. Vamos a echar una manta anti hierba y una especie de piedrecita oscura para que quede medio bonito y no crezca más hierba en mi zona. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues ya está. Así ha quedado eso. ¿Qué os parece? Os lo enseño mejor. Hay que recoger un poco aquí. Pero bueno. ¿Vale? Tenemos una muy buena base. Aquí lo mismo. Se ha quedado también terminado. Aquí me ha quedado un poquito sobresalía esta. Pero bueno. No se nota mucho. Y falta hacer los altos. Espera que seque el impermeabilizante. Aún así voy a tener seguramente un plástico negro. Por seguridad. Que no me vaya a filtrar agua para ningún lado. Y aquí lo usas encima. Ya veréis cómo hago con el palo. Si freno antes. Si lo esquivo. Es que lo suyo es poner losas. Para no tener que pintar. Que no se guarre. Ni nada. Se puede lucir y pintar todo esto. Pero preferiría poner losas. Aunque sea hasta antes del palo. Una tira. Una losa corta por mitad. A tiras. Y el banco va a ir entero de losas. Y dejaremos aquí una distancia más o menos así. Un poquito más. Para meter las plantitas. Y allí irá algo más grande. Todavía no sé qué. Irá algo más grande. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Que les dejen like. Y nos vemos ya en la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.